Así es, y ante estas constantes quejas, al menos la Región Metropolitana de Salud ha establecido un sistema electrónico para agilizar las certificaciones de los pacientes que se recuperan de la COVID-19. El trámite se puede realizar a través de la página web Panamá Digital. La jefa de salud pública de la Región Metropolitana de Salud explicó los pasos. Escuchemos. Consiste en un expediente que lo conocemos como Corcovid. Se le hizo una actualización a dicho sistema en donde ahora aparece un módulo de certificaciones. En este módulo de certificaciones, todo paciente que ha sido COVID, ¿verdad? Él hace un ingreso a la plataforma de Panamá Digital y por medio de la inscripción a esta plataforma nos llega la comunicación directa al expediente electrónico de nosotros. Cuando a nosotros nos llega esa comunicación, ¿verdad? Al módulo de certificaciones, el personal médico u odontólogos de nuestra área, el centro de trazabilidad, procede inmediatamente a validar los datos de esa persona y hacer entonces el clic directamente sobre enviar certificación y esta le llega entonces al paciente. Importante reiterar que una vez el paciente recuperado llena su inscripción en la página web, la información se tramitará en el centro de operaciones para el control y trazabilidad y posteriormente llegará a su correo electrónico. Es la información. Regreso a los estudios.